Esto ocurre cada mañana desde el comienzo de obras frente al Estadio Luis Trócoli. Caos en los accesos. Lo advierten las aplicaciones, tales como el Waze. El rojo en esa zona no cambia de color. Si usted es del interior del país o habitualmente llega desde el interior por Ruta 1 y Ruta 5 a la capital, sabe que por estas horas tiene que salir antes de su casa. Es que las demoras son eternas en los accesos a Montevideo, superando incluso los 30 minutos para hacer unos pocos kilómetros cuando se llega próximo al Estadio Luis Trócoli. ¿Cuánto demoras habitualmente? Te comés media hora, 40 minutos te comés acá. Siempre, todos los días. Y acá para cruzarte tramo hace media hora. Los tiempos de espera desesperan, sobre todo a quienes están llegando tarde al trabajo. Y llegando tarde, sí. ¿Avisando al trabajo que llegamos más tarde? Exacto, correcto. ¿Cuánto va allá? Acá llevo 20 minutos. Complicado, ¿no? Sí, complicado para llegar. Paciencia y con cuidado porque no pase nada. Exacto, porque si te frenan tenemos que estar atentos. Hay quienes no tienen paciencia y realizan cualquier tipo de maniobra como esta. Marcha atrás en plena carretera nacional buscando una ruta alternativa. Otros toman por la banquina o realizan adelantamientos incorrectos. Un caos vehicular que se transforma en una bomba de tiempo que genera accidentes. La mayoría choques por alcance. Cuando esto ocurre o un vehículo justo rompe ahí, imagina el trancaso. Los que vienen por la ruta 1 se tiran como... No, un desastre. Y si agarrás por mi llante, comés la misma trancadera igual. Hay algunos que hacemos... respetamos y damos paso uno y uno. En las filas nos ponemos uno y uno. Hay otros que no, pero bueno. Es el tiempo de estar en la calle y aprender. Según supo Telenoche, desde la semana que viene la situación comenzará a normalizarse. Durante todos estos días, las dos obras que confluyen en el tramo siguiente donde se unen la ruta 1 y 5, hizo que en las horas pico el tránsito que llega desde San José y Canelones se congestionara a tal punto de formar filas de vehículos que en algunos casos superaron los 10 kilómetros. ¿Esto se llama estar atrapado en el tránsito? Sí, la verdad que sí, recién me entero. No sé qué es lo que pasó, pero... Señora, ¿cómo va? ¿Hace habitualmente este trayecto? Una vez a la semana, pero... Complicadísimo. Complicadísimo. La verdad que no sabía. Así que se encontró con esta situación. Sí, una situación. Justo queríamos agarrarnos por acá porque es más práctico. Si no me hubiese ido por el lado del Garzón. Practicidad ninguna. Nada. Pero no solo quienes transitan por la ruta son rehenes de la situación, también los vecinos que viven a la vuelta. El cruce de horrible, ¿eh? Yo ayer vengo con mis hijos en su marcado, se me han dado y es para cruzar de horrible. Acá, en fin, algo tienen que hacer porque esto es horrible. ¿Accidentes? La he visto demasiado yo. El viernes agarró una muchacha con un botija que trae. Vení para acá. Las obras que se están realizando por parte de una misma empresa son para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y para la Administración Nacional de Puertos. La primera tiene que ver con la reparación del carril lento que va hacia Montevideo. Esto quedará pronto esta semana y permitirá que el tránsito pueda ser más fluido. La segunda obra que se realiza es la construcción de un tercer carril que irá hasta la cabecera del Arroyo Pantanoso que servirá de ingreso a los camiones que llegan al puerto de Montevideo a una explanada. Una especie de estacionamiento para que los pesados vehículos esperen mientras se realizan los trámites de ingreso a la terminal marítima. Claro que el problema es el mientras tanto. Mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Va a ser habitualmente este recorrido? Sí, bastante seguido. La verdad que bastante seguido. Pero está muy trancado. Muy trancado. El Ministro Rose comprende las molestias que puede generar las obras a los usuarios de las rutas y vecinos, pero lo que se está haciendo entiende era inevitable. Pero después el premio es el poder disponer una red mucho más completa y que seguramente devolverá con creces a los vecinos las molestias. Más allá de las explicaciones, lo que está claro es que después de realizar este trayecto los conductores festejan al ver este cartel el fin de obra. Gracias por ver el video.